Hace un par de días fue mostrado por primera vez de manera oficial el interior de Super Nintendo World, el primer parque temático ambientado en el mundo de Nintendo, principalmente en la franquicia de Mario Bros. No hay duda de que a todos les ha fascinado lo que se mostró en ese video, pero creo que hay un par de cosas que pasaron un poco desapercibidas y de las que personalmente creo que vale mucho la pena que platiquemos. Por eso en este video me gustaría que analicemos Super Nintendo World con ojos de arquitecto. Para ver justamente esos detallitos de los que creo que podemos aprender mucho. Este video es patrocinado por Buye. Si quieres comprar artículos que son de venta exclusiva para Japón, como de hecho lo son bastantes productos de Nintendo, Buye puede comprar estos artículos por ti y mandártelos hasta tu casa en prácticamente cualquier parte del mundo. Más información y un cupón de descuento al final del video. Comencemos hablando de los diferentes acabados de la construcción. Es realmente admirable el esfuerzo que pusieron en convertir esto en esto. En la construcción muchas veces es bastante complejo incluir acabados interiores y en fachadas por la precisión que se requiere, y que debe ser comprendida no solo por quien diseña, sino también por el personal que construye, por lo que tener a todos los trabajadores en la misma línea es vital, y desde luego es todo un reto digno de reconocer. Por ejemplo, instalar esta fachada llevó bastante tiempo, y eso que el diseño sigue una modulación lógica y relativamente fácil de entender. Ahora imagínate instalar cada una de las fachadas con acabados de Super Mario Bros, con piezas que son prácticamente diferentes en cada sitio. Pero, en verdad, esto es todo un reto. Y ya que hablamos de esto, también es increíble la atención a los detalles que tiene Super Nintendo World. Estoy casi seguro de que esta exigencia viene de Shigeru Miyamoto, el creador de Mario Bros, quien él mismo admitió que fue bastante cercano a la creación del parque. Cada pieza fue diseñada y colocada en un lugar perfecto para realmente hacerte sentir dentro de un nivel de Mario. Incluso resulta bastante curioso como las lámparas empleadas en los espacios interiores apenas se notan. Elementos que justamente los videojuegos no incluyen muchas veces, y que no deberían utilizarse en el parque para hacerlo sentir lo menos irreal posible. Algo que no puedo ni imaginar los dolores de cabeza que causó su diseño son las instalaciones. Planear, ordenar y colocar las instalaciones eléctricas para que cada moneda gire en el lugar correcto. Cada tortuga camine por el camino adecuado, y que cada piraña parezca que en realidad está durmiendo es fascinante. Pero más increíble es que en verdad cuando entras al parque no notas por ningún lado esto. Está todo tan bien oculto que en realidad parece que tiene vida. Nuevamente la atención a los detalles se hace presente y es esencial para evitar que cualquier error por menor que sea haga romper el equilibrio del diseño del parque. Por otro lado, me parece que Super Nintendo World tendrá un reto enorme en cuanto a la instalación de comunicación interna. Lograr una red que soporte a tantos visitantes y que no se caiga ni tenga retrasos será vital para poder sumar monedas en tu smartphone cada que golpeas un bloque de interrogación o para que puedas participar en las diferentes dinámicas del parque, como la que se mostró del caparazón y de los bloques PAU. O la acumulación de recompensas por acercar el reloj que recibes en el parque a sitios específicos. Entrando ya más a profundidad en el diseño, resulta bastante curioso lo bien logrado que está el juego espacial en cada rincón. Por ejemplo, en los videojuegos de Mario Bros. en el mapa se puede ver diferentes casitas Toad en donde puedes obtener recompensas. Y aunque en el mapa lucen pequeñas, al momento de ingresar a ellas se puede apreciar un espacio interior mucho más amplio. Algo similar lograron en el parque. Justamente en el restaurante de Toad, al exterior parece una pequeña casa típica del juego, pero al momento de ingresar el espacio es mucho más amplio, suficiente para recibir a una buena cantidad de comensales. Curiosamente, al igual que en los videojuegos, la transición del exterior al interior de esta casita se siente de manera muy natural, pues la proporción de la casa al interior va acorde a lo que se percibe en el exterior, solo que incrementada en cuatro o cinco veces más. Lograr esta correcta proporción es vital para evitar que la entrada a la casita Toad se sienta como una simple fachada o puerta falsa, y lograr que en realidad se sienta que haya un espacio bastante grande en una casita que se ve tan pequeña por fuera. No nos mostraron todo el parque, pero parece que está repleto de sitios que aprovechan este mismo juego espacial. Por ejemplo, mostraron un nivel donde puedes sentir que te hiciste chiquito porque te explotó una bomba, momento en el que puedes apreciar los bloques y enemigos a un mayor tamaño. Este tipo de detalles seguro que podrán verse en más lugares del parque. Algo que no solo en Super Nintendo World, sino que también en otros puntos del parque de Universal Studios Japan es muy importante, es evitar que elementos ajenos a la temática del área contaminen a la ambientación. Por ejemplo, si entras al área de Harry Potter, debes sentirte sumergido totalmente en una ambientación basada en Harry Potter, por lo que desde el interior jamás podrás ver elementos o juegos de otras áreas del parque como las de Jurassic World o las del juego de tiburón que justo están a un costado. En el caso de Super Nintendo World pasa lo mismo. El objetivo de que las colinas que rodean al parque sean tan altas es justamente para ocultar todo elemento ajeno a la temática de Mario Bros. Incluso hacen uso de mamparas que simulan ser colinas a lo lejano para lograr cubrir un poco más sin abusar de torres tan altas. El ejemplo más claro de esto es la zona donde se encuentra la pirámide del mundo de desierto, que aunque parezca estar ubicada aleatoriamente, realmente parece que la colocaron ahí para cubrir el castillo del área de Harry Potter, que se encuentra justo a un costado de Super Nintendo World. Incluso al caminar a nivel de piso dentro del parque tampoco es posible ver ninguno de los elementos mecánicos que suelen ir en la parte superior de los edificios, como las maquinarias de aire acondicionado o las salidas de agua. Varias de estas cosas se logran ocultar con pequeños remates en la parte superior de los edificios. Por cierto, ¿notaron que el parque cuenta con los ocho mundos clásicos de Mario Bros.? El reino champiñón, el desierto, mundo acuático, los prados, el bosque, la zona helada, la zona subterránea y el reino de Bowser. Curioso, ¿no? Ahora no sé realmente qué materiales ocuparon, pero conociendo Japón es muy probable que hayan empleado uno de sus bastante usados sistemas prefabricados hechos a base de plástico o de fibra de vidrio. De ser así, debió haber sido todo un reto diseñar y fabricar cada una de las piezas del parque. Muchas de ellas no se repiten y deben de encajar perfectamente. Y por lo que vimos en el video, prácticamente no hay ningún error en el montaje de estos elementos. Es bastante sorprendente. Lo que me llama la atención es que, aunque estos elementos dan la sensación de ser bastante pesados, en realidad fueron hechos con estructuras muy ligeras, pues en realidad muchas de ellas no cargan nada más que su propio acabado. Miyamoto no nos mostró ni siquiera el 10% de lo que ofrece el parque, pero con tan solo lo que mostró es más que suficiente para darse cuenta del gran trabajo que hicieron ahí para lograr una verdadera inmersión como si de verdad estuviéramos dentro de un nivel de Super Mario Bros. No puedo dejar de imaginar lo divertido que debió haber sido diseñar este parque. Literalmente fue como diseñar espacialmente un videojuego. Y especialmente me parece que los arquitectos e ingenieros pasaron un muy buen rato imaginando diferentes maneras muy creativas de generar felicidad y sonrisas en sus visitantes. Estoy seguro de que la gente se la pasara un buen rato dentro tratando de recolectar todas las recompensas escondidas y complementando todos los retos. Si estás viendo este video, probablemente te encante la cultura japonesa. Y seguramente sabrás que hay miles de artículos que son de venta exclusiva para Japón, incluyendo artículos de Nintendo, que muchas veces es bastante complicado comprarlos desde países como México. Si te gustaría comprar algunos de estos objetos, puedes utilizar Buyer, quien de hecho está patrocinando este video. Buyer comprará por ti estos artículos en Japón y te los mandará hasta tu casa en prácticamente cualquier parte del mundo. Incluso si compras desde tiendas diferentes, Buyer puede juntarlo y mandarte todo a tu casa en tan solo un paquete. Puedes utilizar Buyer para hacer compras en más de 200 sitios diferentes, entre los que se incluye Amazon Japan, las famosas subastas de Yahoo Shopping, Mercury, Rakuten, Big Camera e incluso en tiendas como el Pokémon Center, la tienda oficial de Jump, Animate, Village Vanguard, entre muchas otras más. En la descripción de este video te dejaré un enlace que podrás utilizar para registrarte y obtener automáticamente un descuento de 2,000 yenes en tu primera compra, que son aproximadamente unos 20 dólares americanos, unos 400 pesos mexicanos, nada malos. Hasta aquí dejaré este video, seguro hay muchísimas cosas más de las que podríamos platicar de este parque, por lo que si se te ocurre alguna, no dudes en compartirla en la sección de comentarios aquí abajo. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente. Adiós.